Pues vimos justamente a Rusia ir hacia adelante y ahora nos toca verlo de reversa, Pacheco. Así es, mi querida Yuri, hay que pedir un Putin Flurry en vez de McFlurry, ¿no? Seguramente no vas a ver tan bueno. Te cuento, Yuri, que el peso fortachón se debilitó ante el dólar fortachón. Ocurre que después del dato de inflación de Estados Unidos del viernes, en donde tienen la inflación más alta de los últimos 41 años, 8.6% de tasa anual, los inversionistas piensan que el Banco Central de la Unión Americana este miércoles va a anunciar un aumento de tasas muy rápido de 75 puntos base y esto hace que el precio de las acciones, pues cuando sube la tasa, va en sentido contrario y entonces muchos inversionistas han corrido a refugiarse en el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la divisa estadounidense se vendió prácticamente en un peso más, se robó en 20 pesos con 45 centavos, se depresionó nuestra moneda entre el lunes de la semana pasada y hoy, Yuri, poco más de 4% de mantenerse esta tendencia y ahí sí le pega directo a nosotros, a nuestros bolsillos, pues puede generar más inflación, sobre todo porque buena parte de lo que consumimos, por ejemplo, un McFlurry, pues se encarece porque está dolarizado en muchas ocasiones y eso no nos va a ayudar con el tema de la inflación. Como consecuencia, por cierto, de la caída en los mercados a lo largo de este 2022, la Comisión del Ahorro para el Retiro a la CONSAR reportó que entre enero y mayo las administradoras, es decir, las Afore, acumulan minusvalías de 244 mil millones de pesos. Se llaman minusvalías y no pérdidas porque se refiere al precio que tienen las acciones de los trabajadores, digamos, en sus cuentas individuales. Si las vendieran, si vendieran los activos, pues entonces sí sería pérdida, pero mientras eso no ocurra, pues a lo mejor luego se recuperan, ojalá, si el caso, por el bien de los trabajadores en México. Una nota curiosa o escalofriante, Yuri, o también puede ser divertida, depende cómo se vea, es que resulta que un ingeniero de Google de nombre Breit Lemoyne fue suspendido con paga por la compañía luego de que dijo que un sistema de inteligencia artificial de Google denominado Lambda está vivo, es decir, siente como si fuera un perro, aunque a diferencia del perro, la inteligencia artificial de Google, de acuerdo al ingeniero, pues es como un niño de siete u ocho años, se dedica a procesar lenguaje para conversar. Entonces el ingeniero se puso a conversar y dijo, esta cosa está viva, y entonces le mandó ahí alertas a todos adentro de Google, incluso se comunicó con un senador de los Estados Unidos, y bueno, pues Google dice que no, que simplemente se trata de una confusión muy común cuando las personas interactúan con un sistema de redes neuronales de inteligencia artificial que platica como si fuera un humano. Bueno, muestran ahí algunos ejemplos de lo que le decía la máquina y sí se ve muy interesante, Yuri, aunque yo creo que todavía estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial equivalente a la de un humano.